Atención, eh Atención, atención A ver Yo empezaría a disparar mucho más tarde Que estaba hitando a todo el equipo, literalmente Yo soy el queyo y a lo mejor le grito bastante ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¿Se ha colgado todo el equipo a cuchillo, cabrón? Esto no lo había visto nunca en Valorant